hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien hoy vamos a conseguir ya el último ultimate del equipo en esta ocasión se va a tratar de magnamon la evolución de aerov drama y vamos a ver cómo quedarían sus estadísticas finales vamos a ver sus ataques y vamos a ver más o menos donde podríamos poner los herpes y más o menos vamos a ver en principio los ataques que el mismo aprende y después vamos a ver los ataques por mt y recomendado lo primero pues nos ponemos en la pestaña de aerov drama como veis ya puede evolucionar y tenemos todos los requisitos necesarios incluso el digibyte de miracle así que vamos a darle para subir las estadísticas como siempre conseguí su white número 6 y ahí está acaba de evolucionar así lo tenemos magnamon vamos a ver cómo quedan en principio sus estadísticas y vemos la velocidad no es demasiado alta tiene una buena defensa un buen ataque con lo cual digamos que centraríamos sus air force point en mejorar esa velocidad mejoraríamos esa defensa especial mejoraríamos la vida e incluso le podríamos mejorar aún más esa defensa con los air force point pero principal sería la defensa especial un poco la vida y la velocidad vale para tenerlo más o menos equilibrado vamos a ver los movimientos vamos a irnos a un mover a ver qué nuevo movimiento nos podemos encontrar y ya estoy viendo 3 el plasma shot de thunder 60 y 100 de especial vamos a estudiárselo del tirón y vamos a quitarlo por thunderblad le hacemos olvidar y luego pues tenemos extreme jing yang que emite poder desde un jing y huevo y le da al enemigo pudiendo causar la parálisis tiene un 70% un 110 de poder pero tenemos también el sin igual solar stone que tiene un 90 y un 100% de acierto y es un ataque rapidísimo que provoca una pequeña explosión que le hace daño al enemigo como como si fuera un láser vamos a estudiar ésta y vamos a hacer que caiga el assault por ejemplo y ahora vamos a ver las mt aquí tenemos el giga de ar de tipo dragón aunque es de ataque y yo lo tengo digamos crafteado el ataque bajado tenemos aprende blut y clonich aprende ceasat que no es muy útil espirasor de ataque electir bai también de ataque y thunder blade todos de que es de especial los demás son de ataque la mayoría de los ataques que aprende son de ataque y aprende uno de tipo dragón de ataque yo tengo le tengo buscado el ataque y subido al ataque especial de hecho lo acabo de configurar sus movimientos así como veis aquí están son todos todos especiales el onshore que es de tipo planet es el más débil que tiene ahora mismo veis hay muchísimos de ataque y el strength intent que sería de thunder y lo dejaremos totalmente con ataques tipo trueno o también podemos ponerle el giga de ar pero tendríamos que detenerlo totalmente que no tuviera a favor de ataque ni a favor de ataques especiales para ponerle ese ataque y como veis lo que aprende son muchísimos muchísimos de trueno o incluso uno que aprende volador de skype que hace 50 así que yo de momento de momento lo voy a dejar no sé si ponerle este que hace 50 y tiene el ciclón o dejarle vamos a ver le voy a dejar el planet de momento ya me lo pensaré esperaba que tuviera un poquillo más de opciones en ataque pero bueno y como digo pues los vamos a hacer fort point vamos a ver 510 en total hemos dicho que sería bueno subirle defensa especial velocidad vida y también subir largo la defensa e incluso subirle mínimo una ranura más el ataque especial si los vais a dejar que se concentre en ataque especial si lo vais a dejar neutro pues equilibráis su ataque y su ataque y equilibráis las defensas y le dais el resto en velocidad y si os sobra algo pues le pondríais en hp pero tal y como yo lo tengo ahora mismo con bajándole el ataque y subiéndole la velocidad pues yo me centraría en la defensa especial la velocidad que subiría también la defensa y si podéis desbloquear una ranura más de ataque especial pues sería lo suyo es ahí donde yo gastaría los air force point en este digimon vamos a darle que nos siga para verlo ahí lo tenemos está bastante chulo un gran digimon y como digo pues ya hemos completado el equipo de mega con esta inclusión con magnamon y lo único que queda pues es ir subiéndole las estrellas y subiéndole el awake el awake no quiero decir el breat ir subiéndole el breat y subiéndole las stream lo que serían las estrellas y ir mejorando así al máximo pues nuestro equipo bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que más o menos os ayude ya os digo los air force point y los ataques que le estoy poniendo es debido a como lo he configurado yo que le he bajado el ataque y le he subido la velocidad y tiene otra opción que es dejarlo totalmente neutro no que le suba ni le baje nada absolutamente nada y complementarlo tanto con ataque como con ataque especial como he explicado pero no por eso tiene que ser malo sigue siendo una buena opción además de los comienzos es de los mejores que podemos obtener más fácilmente de los que se obtienen gratuitos y bien pues vamos a dejar aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado aunque sea mínimamente y nos vemos en el próximo vídeo y